Bueno, la verdad sí que la muerte de esta joven profesional, profesora, enluta no solamente la comunidad del Guanal, la comunidad educativa, la región. Muy dolorosa una muchacha joven emprendedora que luchó desde abajo, estudiando con miles de dificultades, logra graduarse, logra su objetivo que era ser maestra y el destino le tenía esa sorpresa guardada. La hemos perdido a nuestra querida Santa, excelente persona, humilde, trabajadora, solidaria, pero lamentablemente hoy la hemos perdido en un trágico accidente de una forma inexplicable cuando viajaba hacia el médico Amao y recibe la mano amiga de una persona que le da una bola y se produce en el trayecto Sabaneta-Amao ese trágico accidente. Ella es mi cuñada, era mi cuñada, pero es un amor, es una señora con mucho amor, mucho cariño, la familia, todo. Nosotros lo que estamos es dolidos porque es que eso es una cosa seria. Bueno, lo que nos dicen es que no sabemos de Fuentes Seguras, es que fue una patada que le invirtió y el carro se desbarató y dio mucha vuelta en la calle. Eso es lo que sabemos a esta hora. Mi nombre es Denis Monción.